Hola, quiero mandarles un mensaje, mire, vengo de ayudar a sacar escombros aquí cerca del Parque México y se están necesitando palas, muchas palas, luces, medicamentos, todo lo que tengan para que vengan a ayudar porque la verdad se juntó bastante gente, hay bastantes personas ayudando, pero igual se sigue necesitando mucho hay muchos edificios que se cayeron, la verdad estoy conmocionada con lo que vi, o sea, ver ropa, zapatos de personas que están atrapadas ahí que no pueden salir, todos los que están en México y que puedan ayudar y que puedan mandar lo que más necesitan, luces se está haciendo de noche y hay gente atrapada en escombros, hay que sacar muchas palas, picos para poder picar y sacar los escombros por favor, todos los que puedan venir y ayudar cerca del Parque México, ropa, estamos necesitando ayuda así que por favor, cuento con ustedes y difundan el mensaje ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.